Completas, Oración de la Noche, Viernes 5 de Junio del 2020. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Examen de Conciencia. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante vosotros, hermanos. Que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a vosotros, hermanos. Que intercedáis por mi ante Dios, nuestro Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno Antes de cerrar los ojos Los labios y el corazón Al final de la jornada Buenas noches, Padre Dios Gracias por todas las gracias Que nos ha dado tu amor Si muchas son nuestras deudas Infinito es tu perdón Mañana te serviremos En tu presencia mejor A la sombra de tus alas Padre nuestro, abríganos Quédate junto a nosotros Y danos tu bendición Antes de cerrar los ojos Los labios y el corazón Al final de la jornada Buenas noches, Padre Dios Gloria al Padre Omnipotente Gloria al Hijo Redentor Gloria al Espíritu Santo Tres personas, solo un Dios Amén Salmodia Salmo 87 Oración de un hombre gravemente enfermo Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia Esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas Señor, Dios mío, de día te pido auxilio De noche grito en tu presencia Llegué hasta ti mi súplica Inclina tu oído a mi clamor Porque mi alma está colmada de desdichas Y mi vida está al borde del abismo Ya me cuentan con los que bajan a la fosa Soy como un inválido Tengo mi cama entre los muertos Como los caídos que yacen en el sepulcro De los cuales ya no guardas memoria Porque fueron arrancados de tu mano Me has colocado en lo hondo de la fosa En las tinieblas del fondo Tu cólera pesa sobre mí Me echas encima todas tus olas Has alejado de mí a mis conocidos Me has hecho repugnante para ellos Encerrado, no puedo salir Y los ojos se me nublan de pesar Todo el día te estoy invocando Tendiendo las manos hacia ti Harás tu maravillas por los muertos Se alzarán las sombras para darte gracias Se anuncia en el sepulcro tu misericordia O tu fidelidad en el reino de la muerte Se conocen tus maravillas en la tiniebla O tu justicia en el país del olvido Pero yo te pido auxilio Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica Porque, Señor, me rechazas Y me escondes tu rostro Desde niño fui desgraciado y enfermo Me doblo bajo el peso de tus terrores Pasó sobre mí tu incendio Tus espantos me han consumido Me rodean como las aguas todo el día Me envuelven todos a una Alejaste de mí amigos y compañeros Mi compañía son las tinieblas Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor, Dios mío, de día te pido auxilio De noche grito en tu presencia Lectura Bíblica Tú estás en medio de nosotros, Señor Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros No nos abandones, Señor, Dios nuestro A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Encomiendo mi espíritu Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo y descansemos en paz Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo y descansemos en paz Final Oremos Señor, Dios Todopoderoso Ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro Te pedimos que, al levantarnos mañana Le imitemos también resucitando a una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa Amén